Música Ahí va, Sergio Maradona En ejecución del tiro libre Viene Sergio, la pelota que se va cerrando ¡Gol! 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 De Atlético de San Gerardo, decíamos, de peligro Era peligroso esos centros que se cierran 17 minutos El número 6, Hernán Dantón Marca el empate Aquí en Salto Grande Se prepara un partidazo Hernán Dantón, casaca 6